Muchas gracias, buenas tardes. Efectivamente, algunos expertos afirman que este problema obedece a la falta de comunicación y entendimiento que actualmente existe entre el gobierno nicaragüense y el costarricense, y queda en evidencia las frías relaciones que existen entre los gobiernos y que esto se debió haber arreglado a través de la vía diplomática. Aquí más bien esa falta de diálogo ha generado una crisis humanitaria y Nicaragua ha actuado dentro de lo que establece el derecho internacional, al no permitir que ciudadanos de tercera nacionalidad a la fuerza, forzosamente, pretendan ingresar al territorio patrio. Yo diría que lo que ha habido realmente es una acción que no tomó las previsiones y las medidas cautelares necesarias. Costa Rica estaba obligada, ya que había dado la visa de tránsito a estas personas, a evitar por todos los medios a su alcance, que estas personas se dirigieran a la frontera con Nicaragua, sabiendo que pretendían cruzar por territorio nicaragüense y que Nicaragua no está dispuesta a permitir ese tránsito de personas que viajan de manera ilegal hacia el territorio estadounidense, porque nos estaríamos convirtiendo entonces en cómplices, ¿verdad?, de este tipo de acciones. Cuando Costa Rica le da una visa de tránsito por siete días a estos ciudadanos, posiblemente debió haber informado a Nicaragua, conversado con Nicaragua, del propósito que ellos tenían de dirigirse a territorio nicaragüense para ocuparlo como tránsito o como trampolín para ir a los Estados Unidos, y que Nicaragua pudiera estar entonces alerta a esa situación. Y además considero que posiblemente Costa Rica debió haber tomado medidas de prudencia, de cautela y de prevención, ¿verdad?, en torno a estas personas para evitar, conociendo sus intenciones, que se aproximaran a la frontera con Nicaragua. Y lo que pasó realmente es algo digno de mencionarse, ya que estas personas no solamente llegaron a la frontera nicaragüense, sino que intentaron e ingresaron por la fuerza, es decir, violentando el orden y la seguridad pública. Por su parte, el ejército de Nicaragua durante este fin de semana reforzó la seguridad en la frontera sur de Peñas Blancas y afirman que no van a permitir el ingreso de personas ilegales al territorio nacional. Con esta información, regreso a Estudios Centrales de C24 Noticias. Estudios Centrales de C24 Noticias.